¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la nueva serie de terror, Home Sweet Home. El juego se puso a la venta en 2017 para PC y un añito después salió para PlayStation 4 y Xbox One. Llevo bastante tiempo queriéndolo probar y por fin he buscado un huequecillo. Tened en cuenta, ¿vale? Que está basado en mitología y creencias tailandesas. Así que vamos a ver un terror un tanto extraño para la mente. Y dicho esto, ¡que comience la aventura! ¡Oh, mierda! ¿Dónde estoy? ¡Wow! Está un poco cochino el cuarto. A ver, espérate. ¿Cuaderno? ¿Objetivos? Tengo un cuaderno que pone objetivos. ¿Objetos colecciones? ¿Qué cuaderno más raro? A ver. Busca el camino a casa. Bueno, en Tailandia supongo que la gente es muy alta porque por esta puerta casi ni quepo. ¡Hostia puta! Vale. Ya tenemos la típica linternita. Yo creo que esto... Bueno, a lo mejor lo puse yo en mi momento de borrachera. No, 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 no. Creo que voy a dejar la bebida, ¿eh? Más nunca. El tío no va más rápido, ¿eh? Le doy a correr pero no camina más. Y se ve que tiene el anillo de casado en la mano izquierda. Así que Jane no es su novia, sino su esposa. Zony. Para evitar el copyright, vale. Tenemos la llavecita. Supongo que para abrir la puerta. Vale. Y un periódico que no entendemos, salvo que... Eh, desaparición de una estudiante universitaria. Una alumna de una famosa universidad de Bangkok lleva más de dos días desaparecida de manera misteriosa. Los testigos informan de que se dirigía a su casa con un fuerte dolor de estómago. Mmm... Suspechoso. ¿Por qué coño la...? A ver, espérate, deja... Va, mira, ya averigüe cómo se corre. Con el LT. Hey, ¿cómo estás? Busca a una chica para preguntarle dónde está la salida. ¿Tiene que ser una chica? Ah, mira, yo ya aprendí a correr, gracias. Vale, pero el tío dijo, hey, como que había alguien, ¿no? Eh, pero yo no vi a nadie. Y esta zona ya se empieza a poner rara. Ah, sí, 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 sí. Muy normal. Tenía que haber ido al baño antes de volverme a grabar. ¿Por qué ahora tengo ganas de pie? Ah, sí, muy bonito. Tirando la basura desde arriba. ¡Cochinos! Son unos vagos. Bolsa de basura caída. No se puede identificar lo que contiene. Vale. ¿Pero por qué no ponen las puertas más grandes? ¿Qué les cuesta? ¡Uh! ¿Qué fue, capitán? ¡Ay! Oye, no cierres. ¿De dónde va? Vale, esto no... ¡Ah, sí! Ahora me tengo que dar la vuelta, ¿no? Espérate. Va. Me doy la vuelta. ¡Oh! Bueno. Creo que me voy a mudar de... De este edificio, ¿eh? Entre... Que son unos guarros mis vecinos. Y unos putos psicópatas. No, no sé qué coño pone ahí. Ahí estás. ¡Suelta ese cúter, por favor! ¡¿Qué diablos?! ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Puta madre que te parió! ¡Puta! Por la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Vete aquí! ¡Ay, la mierda que me vio entrar! No, 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 pero sí te cerré la puerta. ¡No, no, no, pero sí te cerré la puerta! Es más rápido de lo que parece, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Ahí está la linterna! ¡Para ese! ¿Ahí está la linterna? Ah, vale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Tiene lo que viene siendo la pava llevar ropa de colegiala, ¿no? Así que a lo mejor es la estudiante desaparecida. Y por alguna extraña razón, pues... Se ha vuelto un... No es un zombie, pero... Ah, vale. Ah, ella tiene ventaja. Tiene un cúter y atraviesa paredes. Me cago en su madre. Peligro, hay que salir de este lugar. No me digas, chaval. Yo cogería esas tijeras para defenderme. Hija perra que puede... Como aparezca de... A ver... La linterna es muy útil, pero unas tijeras no vendrían mal también. Veis, mira, podríamos... No. No podríamos haber cortado eso. Pero qué manía tienen los protagonistas de estos juegos. De no coger un arma, ¿eh? La linterna no falla, oye. Pero el arma... ¡Arigato! ¡Corre! ¡Cara más rápido, muchachos! Yo no me puedo mover, ¿eh? Saca la linterna. ¡Saca la linterna! Vale. Ok. ¡Corre la puerta! No sé si esconderme. ¡Ay, su madre! Es que me puede respawnear por ahí, tío. A ver, no sé si desapareció o si sigue ahí. Vale, se fue. Vamos a probar a entrar. ¿No? ¿No? Sí. Vale. Dejo la puerta abierta por si tengo que huir. Joder, si no hay nada. ¿Qué coño fue eso? Pues nada, meternos aquí. Como unos valientes. ¡Ah! ¡Para esconderse! Vale, 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 vale. Ok. Ok. ¡Ah, mira, es un logro! ¡Qué guay! El escondite. Escóndete en el tarro de dragón. Tradición de alguna película de... No sé qué. ¡Ah! Está guay. No creo que sea muy normal que la gente tailandesa tenga una de esas cosas en el baño, ¿no? Aquí suena algo. Yo soy curioso e intento mirar. Aunque lo lógico es que ni me acerque a esa puerta. Vale, hubo un guardar. ¡Ándale! Los pal de madera... Tata, busca algo... Algo... ¡Mierda! Joder. Tiene que haber algo en alguna habitación de esta. A ver... Esto no se abre. No puedo darle patada si ya está. No te preocupes. Puedes producir ruidos. Puedes hablarme. No pasa nada. Si ves... Si ves el... El chisme que haga... Ah, yo me imagino ya lo que necesitamos. Pero vamos, que si tú lo ves, me lo dices. Porque... ¡Ey! ¿Eso estaba antes ahí? Ah, se me cerró la puerta. Qué guay. Esto tiene que estar aquí. Este lugar lleno de sangre. Que la tía puede respawnear por aquí. Descripción. Hostia, a ver... La maldición de los clavos malditos. ¿Le tienes un odio especial a alguien? ¿Suficiente para quererle muerto? Entonces estás en el lugar correcto. La maldición de los clavos malditos es un hechizo que puede hacer que tu enemigo sienta clavos atravesados. Hostia. Qué chungo, ¿no? Nota con el número de Chai. Cabello y uña de... Uf. Bueno, pues parece que alguien recibió la maldición del clavo. Vale, a lo mejor no hay nada aquí. Ah, sí. Sí. Míralo aquí. Esto, esto, esto. Vale, ahora seguramente tendremos que correr como putos locos. Oh, no. Oh, el tío se esconde. ¿Guarda la linterna? Yo no me puedo mover, ¿eh? Me agacho. Yo hice todo lo que pude, ¿eh? Apagué la linterna, me agaché y yo no puedo hacer. A lo mejor está sintiendo clavos en el estómago. Yo no sé si me clavaron a mí algo en... En el sipote porque tengo ganas de mirar. Tengo ganas de mirar que ni te imaginas. Hostia. Vale, espera. Deja que se vaya que todo ya lo oigo. No hay prisa. A lo mejor está todo esto pasando en mi mente. Porque recordemos que soy un borracho. A ver. Espérate que no veo un carajo. Venga. No respawnes. No respawnes. No respawnes. No respawnes. No respawnes. No respawnes. Bien. Sigo diciendo que a base de patada podíamos haber abierto esto. Venga. Venga, José Luis. Venga, que no me puedo mover. Vamos. Vale. Peligro de que se... Ojo. No hay ningún botón para darse la vuelta rápido. No. No, no, no. Fuera. Fuera. Pero ¿quién puso esto aquí? Ah, hostia. Supongo que le dijeron que suspendió los exámenes. ¿No? Como para no deprimirse. ¡Ey! Más juguetillos. Qué gente más cachonda, ¿eh? Hostias. Vale. No hay un logro por... Pillar estas cosas, ¿no? Venga, chavala. No pasa nada que todavía te queda la recuperación. Venga. Tranquila. Espero que cuando entreguen las notas aquí no se ponga la gente tan violenta, ¿eh? Porque si no, mejor no salimos a la calle y ya está. Porque estamos en época de... Bueno, creo que ya terminaron los exámenes de la universidad, así que... Hay que andarse con cuidado por la calle. A ver, la maldición. La SIVA es un hechizo que puede obligar a las personas a enamorarse de otros. La característica más destacada de este hechizo son dos muñecos atados en una posición de abrazo. Uno con rasgos masculinos y otro con rasgos... Entonces, nada de... Homosexualidad. Este hechizo es muy... Muy homofóbico. Míralo. ¿Y cuál es el...? Debo intuir que el de la mujer es el que tiene como una especie de moño. Porque el resto es igual. A ver, por la risa podemos intentar hacer el hechizo con dos mujeres o con dos hombres. A ver si funciona, ¿no? Y así nos reímos de... De la cultura tailandesa, ¿no? De los homofóbicos que son. Sal, sal. Sal, hueón. Que de momento no me está siguiendo. Uy, hubo un guardar. Va, 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 va. Venga, 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 venga. 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 A lo mejor es muy obvio. Y me encuentra. Espero que no. No me puedo agachar. Lo acabo de intentar. Gente igual a la TNA. Joder, estoy temblando. No de miedo, sino de que me meo. Vale, se fue. Pues nosotros también. Tenemos goteras. Ah, mira, por aquí nos podemos esconder. En caso de necesitarlo, ahí también. Vale, estoy escuchando la musiquita. Uf, a ver, espérate, ¿qué coño es esto? Bueno, no me deja interactuar con nada, pero ojo, que los gráficos están muy bien porque se ve on, on, todo el texto. Se ve todo perfectamente, ¿eh? Se lo han currado. No, es que no puedo hacerle nada. Le estoy dando a interactuar, pero no... Uf, espérate, espérate. Voy a abrir esto primera vez que hay aquí. No, vale. Pues al botón y a ver. ¿Cómo fue eso, tío? Es más, yo creo que el ruido vino de aquí, ¿no? Vale. Creo que simplemente se paró, ¿no? Sí. Va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, qué! ¡Métete! Bueno, a lo mejor me vio entrar. La pava estaba mirando a la pared, así que técnicamente no me vio, ¿no? No, 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 no. No me vistes y lo sabes. No me vistes. No me vistes. No. Estabas mirando a la pared, ¿eh? Estabas mirando a la pared, me cago... Estabas mirando a la pared. Y abre la puerta que no se podía abrir. ¡Ole sus cojones! Hubiera sido más creíble que la hubiera atravesado. Todavía no quiero salir. Venga. O sea, yo te cierro la puerta, por gilipollas. ¡Ay, que esto se rompió! Me cago en la mierda. A ver, no se puede abrir la puerta. Parece que el fusible está abierta. Me cago en el fusible y en la madre que lo parió. Que voy a tener que meterme aquí a buscar un fusible. A pava está ahí caminando, tío. A ver si me puedo meter por aquí. Ah, mira, si mantengo esto... A ver. RT. Coño, estoy manteniendo RT, cojones. Ah, vale. Espera. Vale, es que creo que está por ahí. Vale. Vamos para allá. Hostia puta. Va. Y eso estará, pues, hostias. No, 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 no. Vete aquí. Vamos, vamos. A ver. ¿Ha estado, tío? Uy, su madre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, 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 no. El fusible está aquí, el fusible está aquí. El fusible está aquí. El fusible está ahí. El fusible. Heja de puta, que ahora va más rápido que antes, ¿eh? y la puerta aquí y la puerta que vale que el rey se parede pero pero qué coño si la de momento no sabe de esta zona vamos lo tenemos lo tenemos lo tenemos no quiero correr por si acaso pero me puedo levantar venga a la que le des por culo mira me podía yo salió para interactuar y soy muy curioso me cago en la puta ya que viene esta entera de la vida quédate para allí coño ahora viene lento pero antes no era como me seguía vale pues me imagino que ahí está lo que viene siendo el fusible en esa mesa iluminada por esa bonita lámpara tailandesa yo creo que ya no me ha sanado vale esto es un fusible no perfecto anda pues mira los los enchufes que usan allá de tres también me ven yo no lo puse esta vez yo no fui se puso solo es más la tía la tía no viene creo que no viene no vaya bueno ya no es boba ella sabe que la estamos troleando mierda 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 arriesgando de ahí va me meto por aquí bien 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 no 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 me la juego 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 creo que está para allá no me va a ver no me ve no me ve me agacho por si acaso ya está cerramos cierra cíncale esto voy a poner nuevo venga botonazo y me escondo por si acaso no o no yo creo que puedo pasar ya por aquí no yo la polla joder ui acaba de ver un guardar hay otro botoncito por aquí y esto que coño es una pulsera amuleto de metal enrollado entonces buena gente simpático el el amuleto no un pequeño amuleto enrollado buena onda inscrito con letras mágicas usado principalmente por hombres se cree que protege a su portador y lo hace más atractivo bueno se cree no es nada confirmado estoy más guapo ahora que tengo el amuleto si si ah me voy a poner los dos eeeh eeeh eeeeh eeeh 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 eeeeh eeeeh corre le cabrón corre 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 porrre ay la puta no 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 toques la sangre que voy más lento no me cago en tu madre esta muy cerca demasiado cerca eh 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 Tengo el amuleto Estoy vivo Corre No cierro No corro Vamos Venga Despierta cariño Joder Me gusta despertar A mi me gusta más un abracito Un besito Moshi Moshi Hey Tim It's due What's up with you man I haven't seen you in ages Hope we're doing well Call me back so I know you're not dead Wow Creo que me pasé bebiendo Joder Bueno esta se supone que es Jane O esta es Jane Esta es Jane No se bien coño es esa Si esta será Jane Mi esposa A lo mejor esta también es Jane Con el pelo suelto Y otro vestido Esta si es mi casa Y menuda casa Por cierto Madre mía Un poquito guarrillo El team este Oye Gráficamente está guay Porque la nota se ve Solo que no la entendemos O sea Es un poco como Vale Muy simpática la fresa Esa deportista Ahí Hay que poner Los trastes sucios Pero es que ya está lleno Así que Iba a decir que los pusieras aquí Pero es que Este hombre nos lava A ver Estoy yo aquí De enterada la vida Mirando Todo Toda la casita A ver Principio Anoche tuve Un sueño muy inquietante Era tan extraño Que pensé que era real Alguien o algo Me perseguía Durante toda la noche Se acercaba Y tiraba de mí El dolor que sentí Fue tan real Como si quisiera Quitarme la vida Pero logré escapar Y vi La luz Al final del camino No podía recordar Nada más Esto es una hoja Del diario de Jane Del 29 de abril de 2013 Final No había nada más Espeluznante que eso ¿Qué fue lo que vi? ¿Cómo están las cosas? ¿Hola? ¿Jane? Vale Antes de coger el mensaje Vamos a seguir investigando Una pena Que no pueda correr No Tien Hermano Hay que aflojar El alcohol Que después ves cosas Tío Chachi ¿Por qué no me puedo ver yo? Me cago en 10 Trabaja en casa Me imagino O se trae El trabajo a casa Informe Diario Policía real De Tailandia Archivo de tal tal Comisaría de examen Tal tal Jefatoria tal Registro Tim 34 años Con residencia En el número 12 Tal 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 Se acercó a la comisaría Y declaró el 29 de abril De 2000 De mayo perdón De 2013 A las 3 y media De la mañana ¿Vale? Se enteró de que Nitarinja Había desaparecido Y aún no había sido encontrada Lo que encontró En el cuarto de Nitarinja Lo hace creer Que se cometió Lo hace creer Que se cometió Una agresión Esta declaración Se utilizará Como prueba De su presencia En la escena El capitán De la policía Firma Como informante El señor Chachai ¿Cómo se llamaba la tía? ¿Qué? Nitarinja ¿Qué es eso? Una lista de personas Con la que Jane Podría haber contactado Pues será Jane ¿No? En plan Abreviación Jane ha desaparecido Muy chulo el baño ¿Eh? No me puedo ver Y a ver si cierro la puerta ¡Oh! ¡Soy un vampiro! ¡Qué guay! Oye Pues la casa está guay ¿Eh? Me queda buen día Bueno A lo mejor Ha bebido mucho Por la desaparición De la esposa El antes No era así El antes Era un La escena del crimen Era un hombre Hecho y derecho Vale Vamos Solo puedo oír el mensaje Ok Recordemos que es un juego de terror Así que hay que estar atento Aunque estemos en zona segura Que nunca se sabe ¿Esto? Eh Principio Quiero compartir algo Hoy es uno de los días Más felices de mi vida Hasta ahora ¿Por qué? Porque al fin tenemos Nuestra propia casa Es de Tim Para ser precisos Trabajó mucho Y ahorró Para tener esta casa Final Tim también dijo Que la casa Era el regalo De nuestro primer aniversario De casados ¿Verdad que es bonito? Un millón de gracias Tim Te quiero más Que a nada En el mundo Diario de Jane 27 de octubre De 2003 12 2002 Ok Vale Tío Poniendo expectación Drama Y no me deja abrir la puerta Coño Tim Pero Pero tú A que te dedicas Cabrón Voy a hacer lo mismo Que Hijo de perra Ya Hostia Dibujo de Jane Eh Eh La llave La llave La llave La llave Está Vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está Al lado de la zona del crimen A la izquierda ¿No? Creo que sí Va Me cago en todo lo que se mea ¿Esto se puede abrir? Joder Tiene otro baño aquí Pedazo de baño Aquí Aquí Caben más de dos personas Definitivamente Bueno Con paciencia Porque el tío Ya sabéis No corre En la casa No creo que ningún monstruo Nos vaya a atacar Antes de pillar la llave A ver La llave está aquí Aquí Sí Venga Ahora vamos para arriba ¿Listos? Y ahora es cuando Me vuelva a hundir ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tan tarde? Oh, estoy 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 simplemente Hago ¿Sí? ¿Puedo mirar? No Es privado ¡Venga! No sé yo si es porque tengo problemas en la vista pero esta tía de la foto y Jane como que o sea la que hagamos de ver no se parecen en nada eh Pero en nada A ver El diario de Jane 28 de abril de 2013 Sentí que empeoraba Constantemente veía cosas que no existían Sucedía una y otra vez En una ocasión pensé que había alguien en casa En ocasiones sentía que alguien me observaba También tenía una sensación extraña al pasar junto al armario de la escalera Armario de la escalera, vale Hay que apuntarse eso Vaya Jane No estás mejorando Cuídate bien para Tim Acabo de hablarme a mí misma en mi diario Soy un poco rara Tim aún no ha vuelto a casa Ya no pasamos tiempo juntos Y de salir Ni hablamos Deberíamos rezar un poco Y generar un poco de buen karma ¿Quién sabe? Tal vez las cosas mejoren Sí, sí, ya se ve cuánto han mejorado Lo que ayuda a rezar Uh, sí, Jane Te vino de fábula, eh ¿Eso estaba antes ahí? Me da mal rollo Del 25 de abril Mi memoria no anda muy bien últimamente Pensé que el teléfono estaba en la cocina Lo busqué por todas partes Pero al final lo encontré en el dormitorio Sabía que lo recordaba O tal vez eran ideas mías Vamos, Jane Tal vez era un poco de estrés, ¿no? Espabila, Jane Otra cosa Sabía que no había descansado bien últimamente Pero eso es lo que pensé Pensé que había visto algo raro por la casa Quizás el televisor estaba averiado Casi no había señal En una ocasión me asusté bastante Porque no me cabía duda De que había oído una plegaria funeraria En el sonido de la estática Me puso la carne de gallina Pues ahora me da mal rollo Porque yo tengo la música encendida Y a ver si se va a escuchar algo de eso Tiene muchas fotos la chavala esta, ¿eh? Uh, qué mono Vale, vamos a ir a la tele A ver si vemos algo raro A ver si se escucha el sonido estático ese o... No Tele nada Bueno, vamos al armario Supongo que ya... Ya es cuando van a empezar a pasar cosas raras de nuevo ¿Este cable estaba antes aquí? ¿No? Su madre, cabrón ¿Qué? No, tío ¿Qué? Tú, que esto está muy negro, ¿eh? Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y recordad que podéis seguirme Pero no como la colegial esa Seguir al pobre de ti Nada mejor Por las redes sociales que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Hasta la próxima Campeones Adiós ¡Suscríbete al canal!